El primer invitado de la noche, que es Gerardo Cuervas, el presidente de la patronal de la pequeña y mediana empresa de Cepime. Señor Cuervas, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, pues lo primero, estábamos comentando aquí esos inicios de contactos, de pactos que se están viendo en la Comisión para la Reconstrucción. No sé qué le parece, que al menos veamos cierto acuerdo entre los principales partidos en España. Bueno, yo creo que los ciudadanos españoles esperamos que haya acuerdos, esperamos que haya consenso, esperamos que haya diálogo, esperamos que España vaya avanzando. Y por tanto, tenemos la esperanza que el arco parlamentario vaya cogiendo rumbo y vayan trabajando conjuntamente por el bien de nuestro país. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay acuerdo, por ejemplo, en asuntos sanitarios, hay acuerdo, por ejemplo, en asuntos de la Unión Europea, parece ser. Pero en la cuestión económica sí que las posiciones siguen más divididas. Bueno, desgraciadamente parece que es así, pero yo digo que es el momento del acuerdo, es el momento del diálogo y del posible acuerdo. Porque España necesita el tejido productivo, las personas necesitamos que haya actividad empresarial. El país necesita al mundo del empresariado porque necesitamos a los trabajadores, los trabajadores necesitan a la empresa y la empresa al trabajador. Creo que hay que reactivar, que hay que sumar, hay que restablecer la situación que tenemos actualmente. Ayer conocíamos un informe del Banco de España en el que se daban algunas recetas para intentar reactivar la economía española, siendo conscientes de que eso quizás va a ser un poco más duro de lo que se pensaba. Por ejemplo, hablaba de incremento de algunos impuestos indirectos. ¿Cuáles son para Cepime las medidas básicas que habría que aplicar ahora de forma urgente en la economía española para intentar salir del bache en el que estamos? Yo creo que lo principal y primordial es salvar la empresa porque salvando la empresa salvaremos el empleo y salvando la empresa tendremos actividad económica. Pero yo creo que dejando al margen esa necesidad de liquidez que decíamos que necesita la empresa, esa mejora en la flexibilidad para mantener nuestras plantillas, yo creo que ahora es el momento de reactivar la demanda, estimular el consumo. Y cualquier iniciativa que haga el gobierno de España creo que debiera ir encaminado para esa reactivación del consumo. Otros países como ha sido Alemania o ha sido Francia han bajado impuestos como es el IVA, intentando, o Italia, intentando reactivar ese consumo, esa demanda. Yo creo que es necesario, sin esa reactivación realmente el furgón no va a empezar a funcionar. La liquidez que usted decía, ¿está llegando tal y como se comprometió el gobierno? Bueno, ahí hay una buena medida y nosotros lo decíamos, la pequeña y mediana empresa, el aval del Estado. Es verdad que nosotros pedimos para segmentos más pequeñitos de la empresa que ese aval se pudiera incrementar para que de alguna forma fuera seguro ese endeudamiento que al final hacemos la empresa que tenemos que devolver. Yo creo que hace falta más avales, hace falta inyectar más liquidez en el mercado y yo creo que, lo decía muchas veces, la idealización de cualquier política hay que tener en cuenta la implementación de la misma. Y en este sentido, para la pequeña y mediana empresa es muy importante el recorrido de esa última milla, que ese concepto, conceptualmente, esa medida que se ha programado realmente llegue al final. El tema de los ICO arrancamos con muchísimos problemas, pero bueno, yo creo que después con mejoras en los procedimientos por parte del ICO, por ese esfuerzo que ha hecho también la entidad financiera Improbo para mejorar todo el mecanismo, afortunadamente se está llegando a la empresa esa liquidez tan necesaria para mantenerse. En lo que se refiere a los puestos de trabajo, por cierto, mañana vamos a conocer los datos del paro registrado en el pasado mes de junio. No sé si intuye cómo pueden ir, señor Cuerva. Bueno, esa es la lacra que tenemos socialmente hoy, el desempleo. Tenemos que trabajar al máximo, todos unidos, por mantener los puestos de trabajo. Mantener los puestos de trabajo, como decía antes, mantener la empresa. Los datos de paro que hemos ido arrastrando no son buenos. Los datos de crecimiento, y recordamos ahora que no han dado el primer trimestre, con ese descenso del 5% del PIB, pues asegura que no estamos en la senda que necesitamos. Por eso yo creo que ahora el esfuerzo, el esfuerzo que tiene que hacer el gobierno español es máximo, hay que invertir. Yo creo que es el momento de invertir, invertir en España, invertir en el tejido productivo y contener y ser eficiente en el gasto, porque yo creo que será la única senda de salir de la situación que estamos atravesando. Entiendo que, por ejemplo, los CERDES, que se aplican a todo tipo de empresas, grandes y pequeñas, a ustedes son partidarios de que hay que extenderlos al menos hasta finales de año. Recordemos que acaban el 30 de septiembre. Bueno, desgraciadamente lo que no queremos es que los expedientes de regulación temporales de empleo acaben en expedientes de regulación de empleo, que realmente perdamos los puestos de trabajo. Nosotros decíamos que muy probablemente hay muchos sectores, hay muchos territorios que ese ERTE tendrá que extenderse hasta final de año. Pero bueno, vamos dando pasos. Yo creo que se pone manifiesto la importancia del diálogo social. Aquí dejamos muchos pelos en la gatera, el mundo empresarial, pero creemos que hay que dar pasos hacia adelante. Hemos dado el paso hasta el 30 de septiembre y hay que trabajar. Y el compromiso, y yo lo creo a pie juntillas del gobierno, es sentarnos a trabajar para ese día posterior al 30 de septiembre estar funcionando a ver qué es lo que ocurre, qué está ocurriendo en cada sector, en cada empresa, en cada territorio. Porque desgraciadamente, y es muy probable, necesitemos ayuda para flexibilizar nuestra plantilla hasta final de año como mínimo. Y después también está un asunto que ha venido marcando un poco el debate de unas semanas para acá, que es qué pasa con la reforma laboral. Es decir, se aprobó incluso en el Congreso un compromiso por parte del Partido Socialista de derogarlo absolutamente. Después se ha hablado otra vez de lo que ya estaba encima de la mesa, que era de algunos aspectos muy concretos. ¿Qué necesita desde su punto de vista el mercado laboral ahora mismo, aparte de esa flexibilización de mantener esos ERTE hasta finales de año? Bueno, yo creo que la palabra que dice la flexibilidad es capital en estos momentos. Y no lo dice el mundo empresarial, solo español. Lo dice cualquier organismo nacional o internacional que no es el momento de atacar de forma perentonia y de forma rápida y veloz una contrarreforma laboral. Yo creo que sin duda a la vuelta de unos meses tendremos que sentarnos y mejorar esta reforma laboral. Y yo creo que hay bajo una base, que volvemos a los términos de los años 80, esa flexiseguridad. Hay que compaginar esa flexibilidad que necesita el mercado en muchas ocasiones, como la que estamos atravesando actualmente, con esa seguridad del trabajador. Pero yo creo que de verdad hay que hacerlo con negociación, con diálogo, con miras a largo plazo. Y no es el momento. Ahora es el momento de ajustar las velas y de verdad invertir de forma eficiente para mantener ese tejido productivo, que en definitiva es mantener el empleo. Yo creo que no es el momento ahora de precipitadamente abordar medidas de esa importancia y de ese calado. Como se nos decía ayer, se confirmó que el dato del primer trimestre del PIB fue muy malo, fue ese 5,2. Es de prever que el dato del segundo trimestre, que lo conoceremos más o menos a finales de julio, será mucho peor, porque es el que engloba ya todo el parón motivado por la pandemia. Y estamos ya en esa situación de nueva normalidad, o como cada uno quiera llamarle. ¿Están notando cierta reactivación de la economía? Entiendo que sí, claro, hemos pasado de la nada, ni que sea un poquito, como nos decía ayer un representante de Excel Tour. ¿Se está notando de alguna manera? ¿Hay un poco más de consumo? Bueno, yo creo que la esperanza no la podemos perder. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes, tenemos que ser muy respetuosos. Yo apelo a la individualidad, a la persona, a la responsabilidad de la persona. Y desgraciadamente no estamos en la senda que necesitamos. El propio comercio está ranqueando, el turismo, que me lo decía, también lo está haciendo. Pero bueno, estamos reactivando. Yo creo que es el esfuerzo máximo por recoger y volver a la situación que teníamos. A mí no me gusta el término de nueva normalidad, porque eso queda lejos de lo que necesitamos en estos momentos. Como decía, no estamos, estamos en valores del 20, el 30% en facturación en muchísimos de los sectores. Y ahí, y lo digo coloquialmente, en muchas empresas ni le empatamos con esos umbrales. Así que hay que seguir haciendo el esfuerzo. Hay que concienciar a la gente, hay que generar confianza. Y yo creo que generando esa certidumbre habrá confianza. Y el sector español, España lo que necesita es confianza. Ojalá, ojalá que estos meses de verano sean el pistoletazo de salida para una recuperación de la economía. Le voy a preguntar precisamente eso. Por sectores, ¿cuáles están un poco mejor dentro de la pequeña y mediana empresa y cuáles están en la peor situación? Bueno, el impacto ha sido brutal. Realmente ha sido transversal en todos los sectores. Pero sí es cierto que todos aquellos sectores que dependían de la movilidad de las personas han sido altamente atacados. En ese sentido, el comercio, el turismo, cualquier sector del sector servicios se ha visto muy afectado. Sin embargo, sectores que yo creo que también hay que decirlo aquí ahora, y tengo la oportunidad, de dar la gracia a tantísima empresa, a tantísimo trabajador que han dado la cara en esta situación, en el sector que han sido básico para el mantenimiento de la vida de los ciudadanos. Y lo digo tanto en el sector público como en el privado. Yo creo que hay que poner, hay que darle el valor que le corresponde a ese tejido empresarial que tanto ha hecho. Pues están un poco menos afectados. Pero desgraciadamente ese parón, al final cuando hay una necesidad de parar tu actividad, cualquier sector se ve afectado. Son tres meses de inactividad y tres meses en una cuenta de resultados es muchísimo para poder levantar el ejercicio. Yo sé que estamos en una situación todavía de progreso, de ir avanzando a ver qué es lo que ha pasado. Pero no sé si ustedes tienen ya más o menos claro o algún dato, algún indicio de cuántas empresas, pequeñas y medianas empresas, se podrán haber quedado por el camino. ¿O todavía es muy pronto para eso? Bueno, eso sí que... Bueno, ahí el propio comercio lo decía y lo decía esta misma tarde, que posiblemente el 20% de los pequeños comercios no levante la persiana. O el 20, entre el 20 y el 30% en la hostelería. Yo creo que serán miles de empresas. Ahí, ahí, la única solución para que eso no ocurriera es que decididamente el gobierno apueste por invertir en el mundo de la empresa. Y yo creo que hay claves fundamentales. Habrá que dotar un fondo de ayudas directas para ciertos sectores, para ciertas empresas. Hay una carga fiscal que tendremos que relajar para las pequeñas empresas, para que puedan realmente salir de la situación. Porque si no, como bien decía antes, España no se puede permitir que el 20% del comercio, del pequeño comercio, o el 30%, o el 20% de la hostelería, no vuelva a abrir. Esos son miles, cientos de miles de puestos de trabajo que España no puede permitir que desaparezcan. Una última cosa, señor Cuerva, porque estos días estamos hablando de grandes empresas que están protagonizando situaciones complejas. Nissan, Alcoa, son situaciones que ya se ven arrastrando previas al coronavirus, pero que el coronavirus obviamente no ha ayudado. De estas empresas después hay derivadas muchísimas pequeñas y medianas empresas que ayudan a esas grandes industrias. ¿Qué tiene que hacer, qué tiene que pasar en España para tener una política industrial clara, para que no nos vayamos encontrando con situaciones complejas como estas que venía comentando? Bueno, ahí cita uno de los sectores que son más estables, con unos puestos de trabajo, con unos buenos salarios, con unas buenas condiciones, que son todo lo relacionado con la industria. Yo lo que sí también aprovecho la oportunidad para quitar y borrar del mapa esa dicotomía en que la empresa pequeña sí o la empresa grande no. Yo creo en la empresa y creo en la empresa y me da igual su tamaño. Y en ese sentido también meto la línea en el que hay que colaborar. Nosotros, cuánta empresa auxiliar alrededor de una gran compañía, cuánta pequeña y mediana empresa está. Por tanto, salvar a la gran compañía, mejorar a la gran compañía, en muchas ocasiones se convierte en mejorar a la pequeña. Incluso para el mundo internacional, ¿por qué no invertir en esa conexión entre la grande y la pequeña para que sirva de tractor para sacarla fuera de nuestra frontera? Por tanto, apostar por la gran compañía es apostar por la pequeña y es apostar por la empresa y es apostar por la sociedad. Por cierto, hablando de fronteras, hoy se ha reabierto la frontera con Portugal. Tenemos ya espacio Schengen abierto. Mañana, posiblemente, con esos 14, 15 países que la Unión Europea ahora ve todavía en una situación pandémica que puede ser intercambiable la europea. ¿Eso ayuda, de una manera u otra, a la economía también, a las empresas? ¿Mejorar el comercio, poder exportar, poder importar? Definitivamente. Esa apertura de fronteras hace que haya interacción y haya actividad entre países. Ahí lo único que pedimos es que haya control, que haya la inversión suficiente en controles y en procedimientos para evitar cualquier tipo de incidencia. Y yo, teniendo esos controles, teniendo esos procedimientos, creo que es una magnífica noticia esa apertura de fronteras porque al final, como bien dice, esa interconexión, ese cambio de país a otro para que se reactive la economía. Pues Gerardo Cuerva, presidente de CEPIME, muchísimas gracias por compartir este rato de charla aquí en la noche. Hasta la próxima. Gracias siempre a vosotros. Buenas noches.